Buenas noches a todos mis seguidores, suscriptores, bueno, como siempre le vengo con una historia con el fin de actualizar la biblioteca, improvisando a esta altura de la madrugada, ya de martes, no, de lunes, perdón, disculpen, lunes, muchos días, fin de XXL largo. Bueno, venía a dar respuesta a alguna sugerencia que me han dejado en los mensajes que describa por qué se le dice el pibio bueno a determinadas características individuales de algunas personas o por qué es lo que, bueno, en el video anterior les expliqué por qué, que puse qué otro trato me merecen algunos tipos de conductas, en referencia a los casos de, bueno, en los cuales describí en el video anterior. Bueno, y bueno, ahí mismo, en ese mismo contenido me habían preguntado también lo opuesto, que era un pibe bueno. Un pibe bueno básicamente se lo caracteriza a un detenido en el cual anduvo viajando por casi todas las unidades penitenciarias, haciéndose respetar en todos lados. Nunca, nunca, o sea, un pibe bueno nunca pudo haber sido gato. De hecho, si tiene un combate en un pabellón por X motivo, si va sancionado, después tiene que volver al pabellón a seguir dando la cara y no esconderse. No, es que porque ya peleó una vez y está muy suena y ese es otro pabellón. No, tiene que volver al mismo pabellón a dar la cara y si tiene que volver a generar el problema de hombre. Ustedes saben la característica de vida acá, un pibe bueno se ingresa a un pabellón, perdón, perdón por la tos, ingresa a un pabellón, muchas veces el limpieza que lo recibe directamente lo acomoda en una habitación, en una celda, para que él esté suelto, desengomado con las limpiezas, porque si lo encierra en una celda, como cualquier otro detenido, el pibe, como es un pibe bueno, conocido, va a querer estar suelto, desengomado y lo va a invitar a pelear a alguno para que ese engome y él quede afuera, claro, es como que por el lugar, por la comodidad de estar suelto más tiempo. Bueno, básicamente, muchas veces lo he visto, limpieza, me ha pasado con un carnet, me pasó un carnet porque no quería salir de traslado, quería quedarse en el pabellón, entonces, bueno, es un carnet que muchas veces te genera problemas, entonces, no, andan de acá para allá. Cuestión que muchas veces a los pibes buenos se les regala el carnet de limpieza porque si no, el pibes bueno lo invita a pelear al muchacho que está de limpieza, entonces, para evitar eso, directamente se lo dan de onda o ciertos carnetes, no solamente de limpieza, otros también, que generan algún beneficio. Los pibes buenos se caracterizan en eso, o que se los regalen de onda para que no lo invita a pelear o directamente cuando ingresan lo como en un lugar que esté cómodo, que puede tener su gato y anda por todos lados y no tiene que tener ninguna agachada, como se dice, no tiene que estar quebrado nunca. Nunca tuvo que haber sido un montón de cuestiones que son pensamientos naturales, ¿no? Nunca tuvo que haber estado sometido, ni refugiado, ni la la la, siempre dar la cara en todos lados y donde sea y como sea, perdón, pasa que se me estaba... Bueno, básicamente es eso, bueno, les traigo esta aclaración para que sepan diferenciar. Bueno, no se le... También tiene que tener códigos, por supuesto, no solamente se lo caracteriza por lo que escribís, tiene que tener códigos de ladrón, no tampoco de invitarte a pelear por tus cosas, sino que por cuestiones más de convivencia, más estrictas, ¿no? No tiene que tener características de rastrero o buscarte el pelo al huevo para quedarse con tus pertenencias, porque eso no implica ser un pibe bueno, eso ya sería un antichorro. Hay que también diferenciar lo que es un antichorro de un pibe bueno. Un pibe bueno solamente se hace respetar por orgullo, para pasarle lo mejor posible el tiempo que tenga que estarlo, bueno, a cualquier precio, como sabemos, a cualquier precio acá se usa mucho el metal, no se pelea las piñas, es por una cuestión de cobardía, si le da para pelear con metal, a las piñas también, lo que pasa es que acá, bueno, el criterio que si en la calle usé metal, o sea, en la calle usé metal, me fierro y en cana también lo uso. Con ese criterio de ladrón se usa metal, eso es lo claro, porque es una pregunta muy recurrente que me hace, y bueno, a eso sí, se entiende. Definitiva, ellos tienen permitido tener gatos, así que no vengan a otros lugares, por burbuleces ni por delitos graves, con el fin de no pasar situaciones inimaginables en la vida de cualquier ser humano. Bueno, claramente uno cuando ingresa es un mundo paralelo, un mundo muy opuesto, lo único que pocos tenemos es los buenos modales, ser cordial, servicial, respetuoso y saber hacerse respetar, que es algo fundamental para poder salir adelante día a día, tratar de superarse, con el fin de, bueno, el tiempo que uno pasa acá adentro, de aprovecharlo en pensar cosas positivas y no solamente hacer maldad. Pero es una etapa de la vida, yo entiendo que muchos que me están viendo, que están necesitando una etapa de su vida que quizás son más tranquilos que otros. Yo particularmente hablo por mí, yo en otra época de mi vida era muy distinta, muy impulsivo. Pero después que, como que explorás ciertas cuestiones y después madurás y, bueno, uno va cambiando. Pero bueno, estando en libertad es similar. Si estás transitando, que vos sabés que estás, hay un pequeño, estás lidiando con la cárcel, trata de evitar de venir a otros lugares, estamos amontonados, estamos en el lugar que es para uno, están de a tres o de a cuatro, se están antichorreando, nada, te ven medianamente bien, con lo mínimo, indispensable, pasan las cosas que describí en mis contenidos, que son historias de las cuales yo las traje siempre por una cuestión de que jamás me olvidé. Son cosas que a uno le quedan en la mente, no son cuestiones que uno se olvida con facilidad. Y, bueno, ¿qué le quería decir? Bueno, no perdamos de vista que el bien más valioso de cualquier ser humano es la libertad, la familia, el bienestar familiar, estar detenido implica transmitirle a la familia un mal momento innecesario, un mal momento quizás peor que el que pasa al detenido mismo. Y, bueno, no pierdan de vista eso, de quedarse en libertad como sea. Acá pasamos la vida, las penas son inagotables y un montón de situaciones que describí en la cantidad de videos que edité, las cuales no quiero referirlas por las cuestiones que ya se imaginan. Creo que los que me consumen han visto muchos de los videos, entonces saben la postura que adopto yo para evitar la cárcel, ¿no? cómo defenderse de la cárcel, es haciendo las cosas bien, por supuesto. Y así no pasar las situaciones en las cuales describí la cantidad de videos que hice. Bueno, como le digo siempre, soy un mal ejemplo de lo que no tienen que hacer, pasarse la mitad de su vida detenido, o desgraciadamente con el Código Penal nuevo, bueno, no es nuevo ya hace muchos años, pasarse el resto de tu vida. Si caes con 20 te vas a los 70, entonces la legalidad es esa, de estar 30 o 40, 50 años de cárcel, ininterrumpidamente, ya no tenés posibilidades, absolutamente nada. Entonces es un tema bastante complicado ahora, mucho más que antes, si bien siempre fue un tema muy complicado, hoy en la actualidad se endureció mucho, que ya no te dan un corte, ¿cómo le podés decir? A ver, una posibilidad de salir en algún momento, si tenés una pena inagotable por un delito grave. Se endurecieron las penas cada vez más, siempre lo aclaro, es la cuestión de que sepan, porque una vez que ya está, o por juntarte con personas a las cuales no tenés que juntarte, o porque simplemente lo hiciste, y te pasa una cosa así, y después el reproche es irreversible, nunca más, tener la posibilidad nuevamente de estar en libertad y en familia, y olvídate de todo, y lamentablemente el tiempo pasa, y no te liberan, y te dejan hasta lo último, y si la pena es inagotable, imagínate, no quiero ponerme en el lugar de esa persona, más allá que he visto, y he hablado con personas con características, ya tienen condenas así de 50, o hace muchos años que tenía la condicional de 35 también, la condicional de 35, si no cumplió 50, o 50 malas residencias, qué sé yo, por ser víctima de las adicciones, de cualquier adicción, sea cual sea, el alcohol, las drogas, etc., los trae a estos lugares con penas, y prácticamente que la vida no alcanza para pagarla, no hay un, no hay un promedio de vida que puedas pagar la pena, y continuar tu vida, y volver con tu familia, ya no, ya es imposible, o sea, por algo que hiciste un minuto mal, ya el reproche es inagotable, el sufrimiento es inagotable, pasás cosas, como digo, inimaginables, para no enumerarlas, por una cuestión de tiempo, las enumeré en la cantidad de contenidos que edité, la cantidad de veces que le hablo sobre este tema, que es muy sensible, uno, el ser humano, prácticamente, no se conforma con nada, y entonces, explora, 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 hasta que les pasa esto que estoy describiendo, básicamente, estoy planteando esta reflexión, porque veo que cada vez, está más lleno, cada vez veo que las unidades, penitenciarias, las usan de, de comisaría, claro, porque justamente la comisaría no hay lugar, lo traen como, a la alcaldía se le llama, que tienen la función de comisaría, eso significa que, el ingreso de detenidos, es mucho mayor al egreso, ingresan más de los que se van, eso lo saben, no es nada nuevo, pero parece ser que, no sé, nadie respeta nada, ¿no? sabemos que no tienen códigos, estando en la sociedad, y acá adentro tampoco, y se llena más, de esa gente, y de todo tipo de gente, pero bueno, no, no pierdan lo más valioso que hay, que la familia y la libertad, me voy despidiendo para no aburrirlos, deje sugerencia, con el fin de hacer un nuevo contenido, bueno, como siempre, a mi amor, Lorena, que la extraño mucho, que la amo mucho, y que deseo verla pronto, como así también, a mi núcleo familiar, y bueno, espero sus sugerencias, y nos vemos en el próximo capítulo, bueno, no lo vengan a estos lugares, por ningún motivo, ¿ok? ¡Suscríbete al canal!